¡Eso, eso, eso! ¡Vamos con el Patito Juan! ¡Canten los niños ahí en casa! ¡Vamos! ¡Mucho bonito! ¡Mucho bonito! Encontré al Patito Juan En la esquina dulce a Juan Encontré al Patito Juan En la esquina dulce a Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará ¡Vamos! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes llorar A Jesús debes llorar A Jesús debes llorar A Jesús debes llorar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor 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 En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor La vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor La vida te dará Gracias, 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 gracias Desde lo profundo del corazón les decimos gracias, gracias, gracias Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias